Música Muy buenos días mis hermanos en Cristo He aquí su amigo y pastor Carlo Lord de la primera iglesia bautista de Paraíso Panamá la República de Panamá la bella República de Panamá Hermanos esta mañana les invito a que busquemos en Éxodo capítulo 3 los versos del 1 al 12 sin embargo solo voy a leer dos versículos los versículos 7 y 8 que dice así y dijo el Señor bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores por lo cual yo he entendido sus dolores hermanos Dios entiende nuestros dolores y he descendido para librarlos de manos de los egipcios yo los sacaré de aquella tierra a una tierra buena y ancha a tierra que fluye en leche y miel a los lugares del cananeo del geteo del amoreo oremos Padre gracias te damos por permitirnos estar en tu presencia en esta mañana permita Señor que guardemos tu palabra en nuestros corazones para no pecar contra ti esto te lo pedimos en el nombre de Jesús hermanos el libro de Éxodo contiene uno de los milagros más grandes del antiguo testamento estoy hablando acerca de la liberación del pueblo de Israel de la tierra de esclavitud la tierra de Egipto hermanos Dios ve y entiende todos nuestros sufrimientos Él sabe cuándo y dónde nos duele y Él llamó a un hombre por el nombre de Moisés para descender a Egipto para librar a los israelitas de la esclavitud que estaban sufriendo allí en Egipto hermanos nosotros podemos plenamente confiar en Dios esta liberación del pueblo de Israel de Egipto se realizó con la sangre preciosa de los corderos era un cuadro perfecto simbolizando representando la venida del cordero perfecto de Dios nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús ahora cuando Dios llamó a Moisés para ir a Egipto Moisés dio algunas excusas por la cual Él pensó que Él no era la persona indicado o adecuado para ir a Egipto para librar a los israelitas yo me pregunto hoy a que Dios nos está llamando a ser hoy día o sea que podría ser que Dios nos está llamando hoy día para ser como Moisés nosotros nosotros tenemos miedo cuando Dios nos llama a realizar una tarea para Él tenemos miedo Moisés inventó por decirlo así excusas lo mismo que nosotros hacemos hoy día inventamos excusas para no servir a Dios pero puede ser que Dios nos está llamando a realizar una gran tarea para Él Él prometió estar con nosotros Dios Dios no nos va a mandar hacer algo en la cual Él no nos va a acompañar Dios está con nosotros y estará con nosotros Él estaba con Moisés Él se mantuvo todo el tiempo al lado de Moisés hermanos Dios está interesado en todo lo que nos sucede ¿sabían eso? Dios está interesado en todo lo que nos sucede aún en las cosas que nosotros pensamos que no tiene sentido Dios ve nuestros dolores nuestras aflicciones nuestras lágrimas nuestros temores nuestras angustias ey Dios ve todo ¿qué te estás afligiendo hoy? ¿qué te tiene esclavizado hoy? Dios lo ve Dios sabe que está ahí y a Él le interesa acuérdense esto hermanos el tiempo el tiempo de Dios no es nuestro tiempo Dios le dijo a Moisés yo he visto y he oído el clamor de mi pueblo nosotros quizás vemos y oímos el clamor de las personas de nuestros vecinos de nuestros amigos de nuestros familiares etcétera pero hasta ahí llegamos vemos y oímos Dios Dios vio y oyó el clamor de su pueblo y ese ese Dios Dios tuvo compasión de su pueblo y esa compasión se convirtió en acción Dios le dijo a Moisés he visto y he oído por lo tanto he descendido oyeron eso he descendido para librar a mi pueblo de manos de Egipto wow Dios tarde o temprano vendrá a nuestro socorro porque Él está viendo Él está oyendo nuestro clamor confiemos en Él hermanos confiemos en Él esperemos y Dios hará Dios hará acuérdese de Marta la hermana de Lázaro ¿se acuerdan? Juan capítulo 11 oye lo que Marta le dijo a Jesús Señor si usted estuviera aquí Lázaro no hubiera muerto en otras palabras creo que Marta estaba diciendo Señor llegaste tarde te mandé mensaje diciéndote que Lázaro está enfermo ¿por qué demoraste? lo que Marta no sabía aunque pareciera tarde para nosotros nunca es tarde para Dios no hay nada imposible que Dios no puede hacer aún cuando nos parece tarde así que hermanos esta mañana yo quiero exhortarles a que confiemos en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús Él puede y Él hará pero a su debido tiempo a su debido tiempo tengan fe no pierden la esperanza no pierden la fe que Dios les bendiga ricamente Amén Padre gracias te damos porque tú eres un Dios que ve y oye nuestras aflicciones y no nos dejas en nuestras aflicciones y nuestros dolores siempre estás con nosotros gracias Señor gracias Padre gracias Jesús en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Hermanos Dios les bendiga hasta la próxima mientras tanto Dios te acompaña Amén Amén